¡Suscríbete! Bueno, es muy buena presencia, hay gente que estar pendiente, cuidando, para que no haya problemas. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, muy bien. Eso es rato, vení a escuchar. También se fijan, ¿verdad? Bueno, que me dijeron que dan baños en la parte de afuera. Eso es algo de lo que hay que tomar ropa, ¿verdad? Para poder ayudar a la gente. ¿Pero la ley del tránsito? Sí, no hemos tenido ninguna idea. Hay más de 200 elementos cuidando a los diferentes patrones. Y no se presentó ningún incidente que lamentar. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Buenas ocasiones. ¿Cómo están? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo bien? Bueno, nos vemos. Eso es lo que tenemos de incidentes. Y es bueno. Que no haya ningún incidente, ningún reporte de robo o de daño. ¡Ayer! 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 Queremos de静ad. A 10 pesos después del bajo, señor. ¡Pásale a 10! ¡A 10, hermanito, pásele a 10! ¡A 10! Gracias.